Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de algo. Ay, ya pusieron. Ay, eso. Las cirugías estéticas más solicitadas por los varones, porque ya terminó esa época que solamente, supuestamente, las mujeres nos íbamos al cirugano plástico. Los varones también, y cada vez más jóvenes. Y también gente más grande. Y se derribó ese mito por suerte, porque uno tiene que buscar sentirse bien y que el reflejo del espejo que te devuelve el espejo sea un reflejo que te guste. Entonces, bueno, mil cosas pueden pasar en la vida y uno necesita algún retoquecito. Ese es el tema que vamos a hablar y vamos a conocer cuáles son las cirugías más solicitadas. Veamos por favor la placa, señor director, que dice que aunque tiempo atrás no era común que el varón acude a la consulta, actualmente las cirugías estéticas en pacientes masculinos son cada vez más comunes. Los motivos son variados, pero son de importante frecuencia las consultas por cirugía de nariz, párpados, rostro en general, cuello, aumento del tejido mamario, ginecomastia y contorno corporal. De este tema vamos a hablar con un especialista, él es doctor en medicina y cirugía, agresado en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, residente en la especialidad de cirugía general en el Hospital del Cáncer y Quemado, profesor doctor Manuel Riveros del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, residente en la especialidad de cirugía plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y director médico de Operación Sonrisa. Nuestro invitado y amigo, el doctor Julio Recalde. ¿Qué tal doctor? Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, contento de estar acá. Bueno, un gusto tenerte acá otra vez y sobre todo para hablar de este tema, a mí me re interesa porque soy muy curiosa, quiero saber qué es lo que los varones se hacen. Ya la placa dijo, ¿verdad? Una cantidad de cosas, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo en tu experiencia de tantos años, porque tenés varios años de experiencia, cómo era antes al inicio con el tema de los varones y cómo es ahora? ¿Hay un cambio? Sí, hay un cambio, hay un cambio primero en el número de pacientes que consultan, ¿verdad? Hoy en día es como que el paciente varón se anima a consultar por aquello que tanto tiempo le molestó antes. Era una cuestión muy ligada a que no se tenía que saber, que si venía, que se tenían que hacer procedimientos que no se noten para nada. Entonces era una cuestión medio tabú, ¿verdad? Inclusive entre los amigos, si se notaba que se hizo algo, se hacía mucho bullying, ¿verdad? Y hoy en día como que está más aceptado. La gente viene, consulta, se hace procedimientos, se hace pequeños procedimientos o grandes procedimientos ya dependiendo del estado, ¿verdad? Pero es como que se dan más permisos los varones hoy en día de acudir a una consulta estética sin sentirse culpables de hacerlo, ¿verdad? Claro, claro. Sí, porque antes, 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 en mi época, doctor, todo lo que se hacía, por ejemplo, la nariz era, no, me golpeé en el fútbol, el tabique desviado, no sé qué, y después aparecía con una súper nariz. Pero bueno, son los tiempos, ¿verdad? Que cambian y que por supuesto y por suerte está como más, se sincera más la gente, ¿verdad? Es más común. Exacto, vienen más a la consulta, tienen más interacción también con el resto de la gente, o sea, ya es una decisión cuando viene ya la esposa ya sabe, la familia ya sabe, o de repente el círculo íntimo de amigos ya sabe que se quiere operar y no es visto como algo raro, ¿verdad? Claro. En los varones no es tanto una cuestión así de una pelea por estatus, como suele ser en algunos, en algunos círculos femeninos donde tienen que operarse cada cierto tiempo para demostrar que están también en un nivel económico alto, sino que es más una cuestión personal. Ahora sí, el hombre es más miedoso para entrar en el procedimiento, pero es mucho más exigente en cuanto a su resultado. Al hombre, aunque uno le dé una súper explicación de todo lo que, en qué va a consistir, en cuáles son las limitaciones, siempre llama la atención sobre pequeños detalles, es mucho más atento en ese sentido. Y entonces, hay que hablar más con el paciente masculino para conseguir los resultados. ¿Cuál es mejor paciente, el hombre o la mujer? La mujer, la mujer es como que ya sabe, hay muchas cosas que ya sabe, y es más estoica a la hora de esperar, ¿verdad? Eso de esperar el resultado. De esperar el resultado, o le decís dos meses, ah, sí, mi amiga tuvo cuatro meses, ya conoce ese tipo de cosas. O sea, el hombre es como que una vez que cruza el umbral de la cirugía, que ya se hizo la cirugía, es como que, bueno, ya quiero, ¿verdad? Claro, el resultado es rápido. Ahora ya, ¿verdad? Y todo lo que vos le dijiste es como que se olvida, ¿verdad? Entonces, ya pasaron tres semanas, doctor, y todavía estoy hinchado, o todavía veo un, qué sé yo, acá hay un pliegue. Entonces, nosotros normalmente le explicamos todo lo que implica la cirugía y el postoperatorio. Y el postoperatorio largo a los pacientes no les gusta. Entonces, siempre estamos hablando y discutiendo sobre eso. Doctor, ¿y en tu experiencia, qué es, en tu consultorio, vos, ¿cuál es la cirugía que más haces en los varones? La nariz. La nariz. La nariz. La nariz masculina es siempre todo un tema, ¿verdad? Y está eso, ¿verdad? Que uno siempre, y nosotros tenemos hoy en día una población muy diversa, entonces tenemos que establecer bien cuando el paciente viene qué tipo de nariz quiere con relación a su rostro, ¿verdad? Tampoco le voy a prometer una nariz que no va a estar adecuada al rostro, pero, por ejemplo, si quiere una nariz con un poco respingada, si quiere una nariz bien masculina, una nariz dura de ángulos rectos, ¿verdad? Que es lo que la mayoría de los varones quieren. O si quiere algo más tirando a femenino, ¿verdad? Uno tiene que hablar con el paciente. Hay muchas... Y siempre desmitificar el tema de las expectativas, ¿verdad? Cuanto más expectativas tiene el paciente de que su vida va a cambiar en base a una cirugía, más peligroso se vuelve el postoperatorio, ¿verdad? Bueno, de eso vamos a seguir hablando. El tema de la nariz a mí me reinteresa porque no es nomás hacerse la nariz, porque un pequeño cambio, cambia la cara, doctor. O sea, no es... Se saca el hueso acá, pero cambió mucho. Bueno, de eso y de muchas otras cosas más hablamos a la vuelta del corte. ¡Gracias! 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 Vamos a continuar charlando con nuestro invitado sobre las cirugías estéticas más solicitadas por los varones. Pero antes de entrar puntualmente en nariz, esto, lo otro, doctor, ¿qué cambio puede haber en una persona? Porque usted hablaba de expectativa, realidad, pero sabemos también que una cirugía... Hay un cambio en el rostro y hay un cambio en la autoestima de la persona también, ¿verdad? Claro. Hay cirugías que son, vamos a decir, estandarte y pacientes que son estandarte. Por ejemplo, la gente que tiene la nariz muy grande y muchas veces... Hay mucha gente que uno la ve y dice, ¿qué nariz grande? Pero esa persona no se siente identificada o no se siente mal vista, no le molesta. Pero hay gente que te dice, yo siento que cada vez que alguien me mira, me mira la nariz. Y toda su vida estuvo con eso. Claro, y entonces cada vez que yo hablo, yo siento que me están mirando la nariz y siento que esto... Y mi nariz... Y bueno, yo ya he tenido pacientes que me dijeron, el cambio ha sido importante y hoy ya mi nariz ya no es problema, ya estoy bien, ¿verdad? Entonces, hay gente que tiene apodos por su... Sí, el bullying es terrible de chico. El tucán sigue siendo tucán aunque se opere la nariz, ¿verdad? Entonces, uno tiene que estar preparado para eso también, de que el apodo no va a cambiar. Claro, claro. ¿Verdad? Y digo tucán por decir, ¿verdad? Sí. No le conozco a ninguno que se le diga tucán, pero... Pero sería un apodo. Entonces, la gente especialmente cambia su autopercepción. Si uno no está preparado para lo que va a haber, ¿verdad? De repente el cambio, por ejemplo, es muy importante. Por eso, en los varones, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en hacer muchas cirugías en simultáneo porque el paciente masculino no está acostumbrado a ese cambio tan importante. O sea, nariz, más párpado, más papada, más... Lifting, por ejemplo, es un gran cambio. Y el cerebro del hombre normalmente no suele ser, no suele aceptar tantos cambios. Entonces, o le haces una cosa, le haces otra y después puede ser cuando ya te conoces con el paciente y ya tenés una cierta confianza, vos podés... Bueno, ahora vamos a hacer todos juntos esto, ¿verdad? Claro. Pero, especialmente en las primeras cirugías, yo no quiero hacer muchos procedimientos porque es más reacio el paciente a ese cambio. Es que debe ser... Aunque lo pida. Claro. Pero debe ser porque los varones, en general, se levantan, se lavan la cara, se peinan y salen. ¿Verdad? En cambio, nosotros las mujeres nos transformamos todos los días. Te levantabas con tu cara real de dormida y después maquillajecito acá, una pestañita, una no sé qué cosa, nos cambiamos el color de pelo. O sea, nos estamos acostumbrados a ir transformándonos, mejorando, queriendo por lo menos mejorar, ¿verdad? Pero todas estas cositas que nos ponemos y después nos destransformamos, nos sacamos el maquillaje y nos quedamos reales. O sea, estamos más acostumbrados a esos cambios, creo yo, ¿verdad? Que debe ser que por eso, ¿verdad? O es porque ya el cerebro del varón es diferente. Claro, y yo creo que tenemos que aceptar que somos diferentes en cierta forma, ¿verdad? Justamente en la diversidad está lo lindo de la vida, ¿verdad? Pero por lo general el varón tiene ciertas características, inclusive el varón no heterosexual, el varón homosexual, también tiene ciertas características que no son de mujer, no son de hombre. Y entonces uno tiene que contemporizar con cada uno, ¿verdad? Como se suele decir, la receta no es la misma para todos. Entonces tenemos que ver qué es lo que quiere, qué es lo que pretende. Una cosa importante que yo aprendí con el tiempo, ¿verdad? Especialmente ya que venimos hablando de la nariz, es que suele ser la cirugía de la nariz la forma en que muchos pacientes homosexuales empiezan su transformación. Y no está mal hablar de ellos, ¿verdad? No, 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 claro. Entonces yo suelo preguntar cuando yo, inclusive al que me parezca más, el varón más de gimnasio, así que viene todo. ¿Qué querés? ¿Quieres una nariz femenina? ¿Quieres una nariz masculina? ¿Quieres una nariz qué? Lo único que no suelo aceptar son fotos, porque me traen una foto. El tipo tiene una cara cuadrada y me traen una foto con una cara alargada. Es que esta nariz, normalmente tenemos que contemporizar con el rostro del paciente. Eso sí es fundamental. Ya, qué interesante, qué interesante todo esto. Bueno, y vamos a ver ahora, por favor, este primer material de todos los que tenemos para el programa de hoy. Adelante. Antes del procedimiento Es importante explicarle al paciente las posibilidades y limitaciones del procedimiento, porque los varones suelen ser más exigentes sobre el resultado. Se debe realizar a todo paciente un interrogatorio de salud, un chequeo sobre el uso de medicamentos, los preparativos clínicos y de laboratorio previos. Bueno, la parte de la entrevista siempre es importante. ¿Qué tenés? ¿Qué querés? ¿Cómo te ves? Hay ciertas preguntas que son fundamentales, porque el paciente te dice, me siento tal cosa cuando me miran. Me siento tal otra cuando me dicen de cierta manera. También hay una cuestión de comunicación, ¿verdad? Mucha gente es más susceptible a la forma en que le miran y otra a las cosas que le dicen. De pronto no les importa lo que se dice, pero le importa cómo le miran. Y todo eso, y el hombre dentro de su armadura de caballero insensible, ¿verdad? Somos sensibles, somos, estamos atentos a nuestro medio y hoy en día más que nunca, porque la interacción es mucho más importante, ¿verdad? Yo no es que yo soy el hombre de negocio exitoso y me encierro en mi torre allá y nadie puede hablar conmigo. No, es mucho más interactuado. Entonces yo quiero, no me gusta a mí que tenga una frente saliente con arrugas muy marcadas y bueno, y me hago un poco de botox, ¿verdad? Y con eso mejoro un poco, ¿verdad? O de repente parece que me cuelga mucho el párpado y me hago el párpado. Pero uno tiene que ser seductor en cierto sentido porque interactúa. Tiene que estar con una persona de rostro agradable. Muchas veces eran, antes era cuanto el más exitoso, era el que más cara de desagradable tenía, el más obro, ¿verdad? Sí, cierto. Hoy en día no es así, hoy en día interactuamos. Entonces todo tiene que ser más agradable a la vista. Sí, incluso doctor, incluso para el tema de conseguir trabajo, por ejemplo. Una persona que tenga un rostro cansado, ¿verdad? Puede ser joven o vieja, no importa. La edad. Pero se hace la cirugía, se levanta un poquito los párpados, se saca la bolsita de acá, queda con un rostro más fresco. Y eso está comprobado que antes no conseguían trabajo porque le preferían a otra persona con un rostro. Lastimosamente es así, más jovial. Y después sí, ¿verdad? Sí, sí. Todas las cuestiones de comportamiento. De repente vos podés tener un currículum envidiable de una persona, todo estudió en Harvard, por decirlo así, viene con todas las calificaciones, pero tiene un rostro desagradable y se encuentra con otra persona que tiene un rostro más agradable, más gentil. Y entonces siempre hay esa tendencia nuestra a interactuar con esa persona de aspecto más agradable. Y usted sabe, doctor, que en Europa ahora los currículum ya está prohibido poner, y en Estados Unidos también, la foto, justamente para evitar la discriminación, ¿verdad? Entonces que le cont... esto es aparte, ¿verdad? Pero que le contraten a la persona por sus capacidades, por lo que dice el currículum y no solamente por la foto. Claro. Y sí, llegamos a esa parte, ¿verdad? Donde uno tiene que interactuar, tiene que ser bien visto, no solamente por la persona con quien negocias, sino que por tu personal o la persona que está bajo tu mando. Y en todos lados, ¿verdad? Los políticos. Sigue diciendo buena presencia, ¿verdad? Claro, claro. Y los políticos, por supuesto, en campaña se hacen y en campaña hacen la transformación fotográfica también, ¿verdad? Sí, sí. De repente vos ves a ciertos políticos, vos le ves en su fotografía y no es la misma persona. Sí, sí, sí. Sucedió. Ha sucedido. Ha sucedido. Ha sucedido. Bueno. Bueno, pero en fin, de eso justamente queremos hablar acá de cómo es bueno, no hay que satanizar a la cirugía, tampoco, obviamente todos los extremos son malos, porque eso ya hablamos varias veces con el doctor, que hay momentos en que él le dice a la persona, yo ya no te opero más, ¿verdad? Exacto. Llega un punto donde uno ya encuentra un cierto equilibrio y nosotros, como siempre le digo yo a los pacientes, yo te tengo que cuidar hasta de vos mismo. Y de la persona de quien más difícil es cuidar al paciente es de sí mismo, porque quiere, 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 porque la amiga se hizo, el amigo se hizo, tiene otro tipo de rostro, otro tipo de comportamiento, otro tipo de vida también. No es lo mismo una persona que tiene una rutina, ir al gimnasio, se cuida, come bien, qué sé yo, y el que hace noche. Claro. El que hace noche, el que hace tres veces a la semana noche, tiene otro tipo de vida y no rinde de día, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas entran a influir. Y ahora cada vez más el tema de uso de drogas, de medicamentos, y qué sé yo, que la gente te dice, no, yo no tomo nada, solamente tomo este, este, este y este, ¿verdad? Y son estimulantes y son productos para dormir. Entonces, toma los dos extremos. Y todo eso afecta a la salud, afecta a la cirugía, afecta a la vida del paciente y nosotros tenemos que estar atentos. Bueno, hacemos un cortecito. Volvemos ya. Seguimos charlando con el doctor Julio Recalde. Nuestro tema está acá, las cirugías estéticas más solicitadas por los hombres. Y ya nos decía el doctor que es la cirugía, la más solicitada en su consultorio, en sus años de trabajo por los varones, es la cirugía de la nariz. Y entonces vamos a ver este material. Cirugía nasal. Los pacientes masculinos solicitan por lo general una nariz recta y con buena capacidad respiratoria. El varón normalmente tiene piel nasal más gruesa y por lo tanto es más difícil de marcar detalles y el edema posoperatorio dura casi un año. Las técnicas quirúrgicas no suelen variar con respecto a las mujeres, pero sí el objetivo final del cambio. La cirugía nasal es una cirugía muy solicitada. Es una cirugía que da muchas satisfacciones normalmente. Siempre tenemos que planear bien con el paciente qué tipo de nariz quiere, qué cosas vamos a respetar de lo que el paciente pide y qué cosas no vamos a respetar. Por ejemplo, si tiene una nariz de parte ósea muy ancha, podemos afinar esa parte ósea. Normalmente piden una nariz recta, en el sentido de que no hayan curvas ni para abajo ni para arriba, ni cóncavas ni convexas. Entonces, es relativamente fácil de llegar a un punto de equilibrio, donde el dorso sea recto, el ángulo de la punta sea recto también, 90 grados, y el ángulo de la nariz con el labio también de 90 grados. Entonces, se queda una nariz bastante equilibrada. Muchas veces lo que podemos hacer durante esa cirugía es también reforzar las capacidades de las válvulas de la nariz. La nariz tiene dos válvulas, externa e interna. Entonces, reforzar eso como para que el paciente, que casi siempre alguien que se va a operar y esas cosas, suele ser deportista, aunque sea deportista de fin de semana, pero nosotros tenemos que dejarle una nariz funcional. Es decir, una nariz que cuando él inspire para hacer su actividad física, que no se cierre. Eso es lo más fundamental y muchas veces en los exámenes, cuando el paciente llega y empezamos a hablar, ahí yo me voy notando que el paciente tiene una cierta dificultad para respirar y entonces eso implica que tenemos que hacer un refuerzo valvular durante esa cirugía. El paciente tiene un postoperatorio largo. El paciente normalmente tiene una piel gruesa. Los detalles se ven a muy largo plazo. Es decir, un 50-60% del detalle se ve en el mes, pero ese 50% restante se ve en un año, porque la desinflamación de la nariz es muy lenta. Entonces yo le digo siempre, cuando la punta de tu nariz vuelva a ser blanda y vos toques así y tengas la misma consistencia que antes de operarte, ahí puedes considerar que tu postoperatorio terminó. No sabía que era tanto tiempo. Sí, es largo. El paciente, el varón normalmente tiene una piel más gruesa. Esa piel más gruesa hace que el edema, que es la hinchazón, dure más tiempo, porque parece como, es como una esponja llena la piel. Y entonces tarda más. Pero eso en el varón tarda tanto. En el varón tarda más que en la mujer. Vamos a decir que vienen dos hermanos y lo operamos al mismo tiempo. La hermana va a estar más rápido y el hermano en más tiempo. Pero así son casos. Estamos hablando de la generalidad de la piel del paraguayo. Una piel europea que normalmente es mucho más fina, evidentemente que se recupera más rápido. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a otra cirugía. Cirugía de parpados. A ver. Cirugía de parpados. Por lo general, se busca reducir el aspecto cansado que producen las bolsas y eliminar el exceso de piel en los párpados superiores, que indirectamente producen más arrugas en la frente por el esfuerzo extra para abrir los párpados. Se pueden hacer en simultáneo con otras cirugías de rejuvenecimiento. La cirugía del párpados es una cirugía muy solicitada también por los varones. En el varón normalmente, como el varón tiene la frente mucho más proyectada que la mayoría de las mujeres, ¿verdad? Entonces, siempre hay ese efecto de balcón que la frente sobresale mucho, los ojos parecen medio hundidos y la piel que le cae, le sobra, es como que cuelga mucho. Sacar esa piel es bastante sencilla, ¿verdad? Casi siempre hay una bolsa en la parte interna, se saca también esa bolsa de grasa. Y en el párpado inferior lo que se suele hacer, porque la tendencia es a que con la edad y con los años, ¿verdad? Se va, como que va perdiendo fuerza el párpado inferior y cuelga. Entonces, muchas veces le damos unos puntos de refuerzo a ese párpado para que otra vez vuelva a atajar o cubrir mejor el ojo. Y de esa forma, entonces, tiene un aspecto más juvenil. Se saca la grasa también. Los puntos se sacan en una semana. El resultado está bastante bueno ya en un mes. Y una cosa que nosotros siempre le insistimos, porque a los hombres les cuesta mucho entender eso, es que yo no puedo sacar toda la piel que hay. Siempre tiene que quedar alguna pequeña arruga. Porque si yo saco toda la piel, el paciente no va a poder cerrar el ojo. Pero con los varones, esa parte es un poquitito más peleada. Como yo te digo, son así, en cierto, en esas cosas son más exigentes, ¿verdad? Y no entienden esa parte. Porque no tienen referencia, eso no se habla con los amigos. Claro, claro. La mujer, por ejemplo, sí, eso, me voy a hacer tal cosa, mira cómo me quedó, qué sé yo. El hecho de, mira, a mi amiga le quedó así, me va a quedar así. Y eso es una forma también de entrar en tema para nosotros, ¿verdad? En el caso de los varones, como no hay referencia, al no haber referencia en los varones, entonces es una cuestión que ellos tenemos que ver cuál es la creencia de ese paciente. Claro, claro. Perfecto. Bueno, ya fue la cirugía nasal, cirugía de párpados, y ahora vamos al lifting. Adelante. Lifting. Consiste en reposicionar estructuras musculares en su lugar original y retirar el exceso de piel. Disminuir la papada y conseguir todo esto mediante el mínimo posible de cicatrices. La piel masculina es más gruesa, tiene pelos más gruesos y es más propensa a sangrar y tener más tiempo de hinchazón. El lifting es una cirugía muy interesante. En ciertos pacientes consigue un efecto muy, muy bueno. Por supuesto que el paciente ideal no existe, pero vamos a decir, cuanto más flaco, cuanto más flacidez de piel tiene, el resultado va a ser mucho mejor. El paciente en sobrepeso, los resultados son mejores de donde partimos, pero no podemos ser muy exigentes en cuanto a un resultado así, en una persona que está con 20% de índice de masa corporal, que está con sobrepeso. No podemos ser exigentes de dejar un rostro muy fino teniendo un cuerpo grueso. Entonces, esas cosas se ven, se notan cuando uno lo mira al paciente. Y también, al tener más capas de grasa y qué sé yo, entonces es más difícil de conseguir ese resultado de revista, vamos a decir. Se mejora, pero está bien. El paciente normalmente varón tiene más pelos, tiene los pelos de la barba, y entonces hay más vascularización. Y al ser más vascularizado hay mayor tendencia a tener pequeños sangrados o a grandes sangrados. Ahora los pequeños sangrados implican más moretones y los grandes sangrados pueden requerir alguna reintervención. Y como también los pacientes que van a ir a un lifting son de más de 45 o más de 50 años, ya están tomando algún medicamento para la presión, ya están tomando algún medicamento anticoagulante. Y todas esas cosas normalmente nos llevan a que el postoperatorio de este paciente sea un poquitito más largo de lo habitual. Si en la mujer son dos a tres semanas de no exposición social, vamos a decir, en el varón eso puede llegar inclusive al mes de no exposición, porque se nota y los moretones quieren permanecer más tiempo. Perfecto, perfecto. Y, ay, tenemos que hacer el corte. Le iba a preguntar, la gente que se hace esta cirugía bariátrica y baja tanto de peso, también después tiene que hacerse algo en el rostro, ¿verdad? Claro. No todos buscan la cirugía, pero sí hay... O sea, cae más la piel porque se fue la grasa. Claro, y hay más flacidez. Exactamente. Bueno, hacemos un cortecito. Volvemos ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. ¿Cuáles son las cirugías plásticas más requeridas por los varones? Ya estuvimos viendo, número uno, la cirugía nasal. Después, la cirugía de párpados, el lifting. Y ahora nos quedan varias, pero vamos con esta, lipoaspiración. A ver. Lipoaspiración Es muy requerida y por lo general en la zona abdominal y los flancos. Cuando la flacidez es importante, se puede indicar una abdominoplastia. Aunque los pacientes suelen ser reacios a tener cicatrices importantes, a excepción de aquellos con pérdidas muy grandes de peso. Exactamente. La lipoaspiración sigue siendo una cirugía en la parte corporal una de las más requeridas porque el hombre normalmente tiene una tendencia a ir acumulando grasa en el abdomen, en los flancos, los famosos michelines. Y entonces busca de repente baja de peso, está muy tonificado, va mucho al gimnasio, hace práctica de deporte en forma habitual, pero eso no se va. Entonces, en esos casos acuden a la consulta, le hacemos una lipoaspiración, retiramos los excesos de grasa. El tema de la lipomarcación, que es la que se habla habitualmente. Yo no soy muy amigo de la lipomarcación si es que el paciente no está en un estado nutricional excelente. Porque de balde le vamos a hacer una gran lipomarcación acá y resulta que los brazos están flácidos. La lipomarcación es cuando se marca el six-pack acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los abdominales. Los abdominales. Y que para hacer eso hay varias técnicas, claro. Tienes que tener primero, ¿verdad? Pero hay varias técnicas. Hoy en día, para hacer el six-pack, vos podés sacar grasa. Con un ecógrafo vas mirando dónde están los tendones del músculo y vas marcando los tendones. O inclusive, algo que está muy de moda ahora, es de la grasa que sacaste le vas inyectando dentro del músculo nuevamente grasa. Eso hace que la cirugía sea más larga, más tediosa. Y como te digo, si el resto del cuerpo no acompaña, no sé, es una cirugía que yo no suelo recomendar, ¿verdad? Yo voy a hacer un spoiler. Si no hacen ejercicio, no se hagan esa cirugía porque queda muy ridículo. Eso nomás le quiero decir. Yo que ya he visto. Bueno, seguimos. No, y cierto es. O sea, el cuerpo, o sea, no hace falta que sea un supermercado por todos lados. Pero una persona que hace ejercicio normalmente, el cuerpo ya es diferente. Los músculos ya se notan, aunque no se noten, están. Exacto. Pero hacer esa marcación en una panza que no hizo ejercicio es una ilusión vana que van a gastar de vale. Y hoy día con el tema de las redes sociales, eso es lo que más preguntan, ¿verdad? A ver si yo hago o no hago el six-pack. No es una cuestión de hacer o no hacer, sino que en quién queda bien y en quién no queda bien, ¿verdad? No es para, como todas las cosas, no es para todos, no es para siempre y no dura siempre también. Porque hay gente que quiere hacer six-pack para seguir sin hacer ejercicio. Sí, 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 sí. Y esa es la peor decisión que uno puede tomar, ¿verdad? Porque a los seis meses no va a existir más esa lipomarcación. Así mismo. Bueno, y ahora esto que les va a llamar la atención, reducción de mamas. Pero lo que pasa es que muchas veces hay una situación, no sé si es una enfermedad o es una condición, de que le crecen las mamas a los varones, ¿verdad? Y que parecen mamas de mujer. Entonces, obviamente, eso les molesta y se hacen. Pero veamos el material. Reducción de mamas es la eliminación del exceso de tejido de la glándula mamaria, ginecomastia. El objetivo del tratamiento quirúrgico es conseguir un aspecto normal del tórax masculino con la menor cicatriz posible. La técnica dependerá del grado de la ginecomastia, de la distribución y proporción de los diversos componentes de la mama. Me quedé pensando ahora al ver las figuras, ¿dónde le haces la cicatriz? Depende de qué grado de ginecomastia estamos hablando, ¿verdad? Hay ginecomastias que son leves, que solamente es la glándula. Entonces, hay alrededor de la auréola una cosita que se levanta. Hasta una gran ginecomastia que puede ser como una mama femenina, dependiendo de las causas. Las causas pueden ser idiopáticas, se dice cuando no se sabe de qué origen es. Y ese chico ya desde la adolescencia empieza con un crecimiento mamario importante. Generalmente está asociado a obesidad infantil, porque la obesidad infantil trae alteraciones hormonales. Ahora, hay chicos que llegan a la adolescencia, tienen toda la parte hormonal normal, pero tienen un crecimiento mamario. Entonces, en esos casos nosotros intervenimos. Uno de los grandes causantes de la ginecomastia en adolescentes y posadolescentes, entre los 20 y los 30 años, es el tema hormonal de los gimnasios. El chico que va al gimnasio y le ofrecen tomar esta hormona para definir mejor, tomar esta otra te vamos a inyectar. Hay gente que ya tiene cuándo empieza. Es decir, tiene un efecto inmediatamente al empezar las inyecciones o el consumo de estos medicamentos hormonales. Y hay otra gente que, mientras está haciendo el ejercicio, no hay problema, consume toda la hormona. Pero después dejan de hacer la actividad física porque, qué sé yo, laboralmente no pueden hacer. Y entonces dejan. Y ahí, al no gastar toda esa parte hormonal, las mamás empiezan a crecer. Entonces, y esa es una de las principales causas entre los 18 y 30, 35 años, es la principal causa de ginecomastia. Y no consumir esas hormonas, entonces. Claro, claro. Es lo que yo suelo decir, pero una realidad de la que no se habla, no se dice, pero hoy en día es la principal causa de ginecomastia masculina y la principal causa de masculinización femenina. Pero esas hormonas son, no es esa que se sabe que la proteína o el quemador de grasa, eso no es. No, es hormona. Hormona, o sea, dicen luego que es hormona, o sea, se ponen sabiendo que es hormona. No sé si el, no estoy en ese ambiente, entonces no sé, ¿verdad? Yo solamente veo las consecuencias, entonces no sé cómo le venden el producto. Claro. ¿Verdad? Pero yo no estoy de acuerdo en el uso. Claro. Especialmente cuando, fíjate que a los futbolistas profesionales se les suspende por usar eso. Sí. Imagínate lo que es para un amateur que está, que hace por gusto, ¿verdad? Y se les vende ese tipo de cosas. Que tienen un montón de otras consecuencias, ¿verdad? O sea, pero sí, una vez que la mama crece, tenemos otra vez una serie de tratamientos. De lo más simple es hacer una lipoaspiración. A veces usamos, cuando vemos que la parte glandular es muy grande, podemos pasar la canula de láser para ver si derretimos esa glándula. Y en último caso, si no, haciendo el láser y todo eso, no conseguimos sacar esa glándula, entonces hacemos un corte. Cuando la ginecomastia ya es muy importante, tiene un aspecto más femenino, parece una mama, vamos a decir, de mediano porte femenina, entonces sí ya hay que hacer una cirugía con cortes importantes, como si fuese una mama femenina que vamos a reducir, ¿verdad? Hacer una mastectomía subcutánea o una mastectomía importante con cicatrices grandes. Es decir, siempre de acuerdo al problema otra vez vamos a ir. Pero te voy a decir que en mi práctica por lo menos el 90% se pueden controlar con cirugías de porte pequeño, lipo y láser. Tenemos que hacer un corte. Hacemos el corte, volvemos ya. ¡Gracias! 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 Muy bien, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Quiero consultarle algo, doctor. ¿Existe la cirugía de agrandamiento de pene? ¿Sí o no? ¿Se hace o no? ¿Funciona o no? Bueno, existen diferentes formas de encarar. Algunos hacen, yo no hago porque no me convence ninguna de los resultados que he visto y me parece que los riesgos son mayores que los beneficios. ¿En qué sentido? Que uno puede, normalmente una cirugía de agrandamiento de pene implica algún tipo de agregado. ¿Verdad? O ha sido hialurónico cuando es en pequeña cantidad o de repente grasa, que fue lo que se estuvo utilizando. Pero uno tiene el riesgo de lastimar. El pene es una esponja, una esponja vascular. O sea, entra sangre, la erección se produce por un aumento de flujo sanguíneo. ¿Verdad? Ese flujo sanguíneo, la erección se produce cuando entra más sangre de la que sale. ¿Verdad? Eso por un sistema ahí de contracciones y descontracciones. ¿Verdad? Pero una vez que uno empieza a colocar cosas, ese sistema puede volverse, puede lastimarse. ¿Verdad? Ponemos grasa, ponemos ácido, ponemos... Ya se trataron de inventar varias cosas, ¿verdad? Y cuanto más extraño es el cuerpo que se coloca, más probable que produzca alguna lesión. Y entonces, de tener, de poder tener un pene de mayor tamaño, que vos le inyectaste grasa y que tiene un aspecto no habitual, ¿verdad? Claro. No sé, ¿verdad? No, y que puedes tener problemas también en la funcionalidad. Y después puedes tener problemas en la funcionalidad. O sea, hay dos peligros importantes. Yo por lo menos hasta ahora no conozco una técnica que uno pueda decir es reproducible y que tenga éxito. Perfecto. Muy bien. Y hay otras consultas más para nuestro invitado. Adelante. Si se realiza la rinoplastia más de una vez, ¿puede afectar el olfato o la respiración? Bueno, es más probable que afecte la respiración. El olfato, las glándulas olfatorias o las terminaciones nerviosas olfatorias están en el techo de la nariz. Y normalmente nosotros no llegamos con una cirugía hasta ese punto. Es más probable que la olfación se pierda por un accidente, un traumatismo importante con fractura de la parte frontal que de una cirugía nasal. La parte funcional sí se puede afectar porque si uno opera varias veces, la parte valvular se va descomponiendo y entonces entra menos aire en cada respiración. Ya, perfecto. Siguiente consulta, por favor. ¿El resultado de la reducción de mamas en hombre por ginecoplastia es definitivo? El resultado sí suele ser definitivo. Puede haber, vamos a decir, en algún caso, como habíamos hablado de la parte hormonal, si es que hay un desequilibrio hormonal en ese varón posterior a la cirugía y hay algún resto de glándula mamaria todavía podría agrandarse, pero casi siempre es definitivo. Perfecto. Y la última consulta, ¿vuelve a acumularse grasa en la zona donde se hizo la lipoaspiración? Bueno, normalmente la grasa se acumula en otro lado. Es decir, tocamos un lugar y esa grasa se va, si volvemos a aumentar de peso, esa grasa se va a otros lugares. En los hombres se puede ir, por ejemplo, sacamos de la panza, se va a la mamá, ¿verdad? O se va a la papada, ¿verdad? En las mujeres muchas veces se va a la espalda y a los brazos. La parte femenina también cambia, ¿verdad? Entonces, si hicimos una lipoimportante de la panza en una mujer, puede irse a las caderas. Y el hombre acumula en otros lugares, ¿verdad? Las mamas, la espalda. Entonces, cambia, pero sí, a algún lugar se va a ir. Claro. A algún lugar se va a ir. Perfecto. Bueno, clarísimo todo, doctor. Terminamos el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y lo esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias, Vivi, y un placer estar aquí como siempre. Gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante. El Doctor en Casa. Gracias.